Esencia absoluta, he aquí, si, lengua inédito Mira como me ves, si soy impercibible a tu radar Imprescindible mi verso con nexo al concretizar Rimar con motivos, un placer inexplicable Soy nativo de un paisaje donde error no es aceptable Mi rap confiable, fiable a cualquier orden Capflash de verbatón, sintaxis regular entre canales Lo que opinen, incultos, no importa Demostraré que tu letra ante la mía se queda corta A mi la transporta falsos directo al cementerio Ilustrando a los siguientes a venir con buenos criterios Mi rap serio y sin misterio, soy agudo y sagaz Sobre la fase tengo el ingenio que tú nunca tendrás Mientras estás haciendo mierda pa' gente incoherente Siempre en el rap tienes raíces con todo y patente En cambio otros por ahí se proclaman conscientes Caen por el suelo por la pérdida de los pervientes Soy inocente, un fiel sirviente de esta cultura Por hacer rimas solventes, letras libres de atadura Líneas duras, nada de lo que pueda retractarme Al decir cosas vanas que luego podrían atar 2009 aún se expande el síndrome Pinocho Ego ladría en todas partes, hoy en día por capricho Los escucho, no dicen mucho, por eso abucheo Es más, les daré un chance, escriba mientras meo Los veo a todos, sin embargo, no hay quien me observe Riqueza y fama a mí, nunca podrán corromperme Mi esencia absoluta derrojadora, la meta Sentimiento puro más que simple metáfora Que evapora cualquier duda dando paso a la verdad Liberando al prisionero que está dentro de esta celda Mi rima se conserva, siempre es fresca y nutritiva Para los que valoran el fruto de nuestra saliva Ok, aquí plantándonos Es nuestro momento Es momento de escribir, dejarme sentir Llevar a cabo la encomienda que me dicta el corazón Fluir, superarme, deleitarme y seguir Hasta la meta, con devoción, distribuir pasión Pasión Llevar a cabo la encomienda